bueno señores sacado desde lo más bajo sucio de la farándula del extracto desde el bajo mundo del excremento del excremento le traemos acá lo que se llama la doble moral o el no tener ni un peso de vergüenza en este contenido conmigo maile veneno jj ramírez quienes van a desglosar esta sucienza por parte porque es una sucienza para mí por parte de lady ortiz quien para mí no vale ni un centavo como mujer pero perdón las mujeres pero porque están viendo este contenido que me hables claro usted que mi hermana que la quiere y la respeto mucho usted perdón como mujer también pero que no vale ni un centavo porque yo después de yo hablar tanta mierda no en la dos cosas ni ella ni su palabra completa completa porque porque toda tanta mierda y dice que que mira y le saca los trapitos a él sólo otra gente porque supuestamente no fue responsable contigo después tú estás como que no ha pasado nada lady ortiz es la venezolana que trabajaba con el estilismo de yailín la más viral recordando que lady anteriormente acusó a yailín de mala paga exacto y tenía que entregarle alrededor de cuatro mil dólares y le entregó tres mil cien según tengo la información exactamente luego entonces lady se cansó se hartó de darle a esa lengua peor que jota y yo eh comenzó a desacreditar a yailín que era mala paga que no era responsable y ahora la vemos recientemente en una discoteca que no sé a qué fue que yailín fue porque no cantó nada no hizo nada ya fue a ser musaraña eso es otro contenido que vamos a ver más adelante tengo por ahí entonces este ahora la vemos juntas ahora son hermanas otra vez para mí lady que te digo por una parte lady lo que estás usando su cuarto si no vamos a poner tan malas todos los cuartos no se cogen si todos los cuartos todos los cuartos no se cogen oye ojalá ella le hubiera pagado el faltante y algo más si ley de una mujer que que medio se respeta entiende no acepta esa vagabundería porque si te lo hace una te la hace dos y tres entiende entonces a mí no me venga con esa historia de que que lo cuarto que cuarto el diablo no hay más gente o sea no puede trabajar con más nadie tú sabes una cosa esto me confirma de que todo lo que está alrededor de yailín todo lo que tiene que ver con yailín es sonido porque cuando viene a ver en ese momento lady hizo eso para aprender las redes como yailín estaba muerta en ese entonces ella quizás se quiso enganchar el sonido porque tú crees que después de que lady agarra y la desacredita le iba a volver así por así por par de peso lady es una mujer profesional lady es una mujer que puede con puede trabajar con cualquiera entonces de repente la vemos trabajando con yailín nuevamente para mí eso fue parte de un espectáculo más de lo que estaba acostumbrado a ver ahí vamos ahí vemos a lady junto a su hermanita yailín la más viral que tú opinas junto de esta situación bueno año nuevo vida nueva y yo vengo en paz y en amor por lo tanto no vengo tan venenoso como pero uno de este año vinieron venenosos señores miren yo creo que le voy a dar el beneficio de la duda a lady no sólo porque es paisana mía sino porque estamos iniciando un año y puede ser que yailín cogió su teléfono muy jota para mí para mí que no vale ni un peso tampoco que la monazo la moncita o está usted no vale no tiene pero vale ni un peso igual que yo me escúcheme entonces yailín tomó su teléfono celular y le dijo hola lady cómo estás soy yo de nuevo pásame tu seller o tu cuenta para que dani te va a transferir lo que te debemos y te vamos a dar también un regalo y obviamente lady como buena persona activa atrás de su chelito de su dinerito bueno mira conejo este no sabemos qué términos realmente tienen ellas de relación qué término está esa relación de amistad si es laboral no sabemos pero se ve muy mal que lady emite este tipo de comentarios en contra de yailín y ahora como si nada de una discoteca compartiendo con ellos yo creo que las personas deben tener vergüenza dignidad y sobre todo palabras porque el ser humano para mí ya yailín no es más sucia que ella ella es más sucia que ella porque ella está acostumbrada en este año me lo va a tener que mamá yo yo este año vengo que no voy a coger esa con nadie déjame defender a las mujeres déjame defender a la mujer escucha bien conejo tú puedes utilizar otros términos y lo digo yo responsablemente manden me te cachis demanda eso digo yo mira eso habla del poco valor que tú tienes un poco valor de ella ahorita tú haces lo mismo también que ahorita ahorita tú haces lo mismo también te vende por el par de baile voy a decir en la vida hay que saber josear su dinero y lady si ya yailín ya le pagó su cuarto si ya lady recibió su chelito su boronita lo que le faltaba pues ella puede darse la oportunidad de trabajar otra vez ahora que si veo mal de este tema que se sacan trapitos al sol así públicamente porque lady también podía hacerlo bajo perfil decirle a yailín mira pagame mi cuarto todo de si no pasar de ridícula pero ya tiene que sobrevivir también con el manejo precisamente por eso que son dos sucias porque se sacan los trapitos al sol se revelan no tiene ni ética laboral porque yo que trabaja con una gente y esa gente me deba a mí yo hago todo lo posible esa gente me detrás de cámara me de mi cuarto y se lo digo mira yo no quiero llegar al punto de hacer esto público dame mi dinero pero que evitemos los problemas pero después que tú le saca los trapitos al sol a otra mujer igual que tú amigas tú estás de sucia en una discoteca y que tirándole fotos para ese día y mañana también como el ambiente de yailín esa gente hace lo que sea por un maldito sonido y no me diga tú a mí que lady no se monte en una ola de sonido en este momento ya yo sé que tú da para eso y más también que se lleven dos vestidos y después a no que fulano una mala para que tú y los otros van le llevan los cuartos los dos vestidos por el presidente un plato de fritura y ahí está lo primero que ustedes tienen que tener algo claro dime con quién andas y te diré quién eres el entorno de yailín es un entorno de persión de personas disociadas de personas con trauma porque yo te digo algo yo en mis sanos juicios yo no laboro con yailín así sea yailín la más mirar así me esté pagando mi moña yo no 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 te digo una cosa mira te voy a contar una anécdota rapidito antes de terminar este contenido en venezuela había una famosa modelo playboy que necesitaba un asistente y un día coordinamos y me dijo ven a trabajar trabajé un solo día con ella y el mal manejo que esa tipa tenía yo dije no no puedo trabajar con ella porque no va conmigo no va con lo que yo soy entonces como yo voy a trabajar con yailín si yo sé que hay él y señor es que después que tú cruzas después que tú cruzas la barrera puede de sacarse cosas que pasaron detrás de cámara como persona tiene que decir bueno sí yo lo que me voy a preocupar por cobrar mi dinero pero más nunca ya yo puedo tener un lazo laboral con esa gente porque las demás personas me van a ver que yo no tengo credibilidad que yo no tengo respeto hacia mí mismo como persona oye me oye me conejo estoy equivocado yo espérate mira estamos hablando de ti pero en esta ocasión en esta ocasión estamos hablando del entorno de yailín estamos hablando de lady quién quién me asegura a mí que esto no fue una chercha para aprender las redes un sonido escucha tú crees que después de que lady dice todo eso tú crees que si fuera de corazón ella misma va a ir a donde ya no porque eso también le resta lejos pero puede ser que si pasó lo siguiente sabemos que ya el link y six night que no tienen en que ven este tema pero en el momento son personas irresponsables y que le deben hasta el diablo pero tal vez ya el link cogió su teléfono y llamó y pagaron y por la por la plata baila el mono claro lo que quería era su dinero y se lo pagó ya hubiese sido yo le digo denme en mi cuarto y no va a trabajar nada con usted y cuídese claro y cuídese porque oiga un termo de si a mí ahí senta de que que eso fue una chelcha si yo no estaba eso fue nada que quiere su dinero que mira y dando tantos detalles chacho para tu buena y me decía que son dos sucias son dos asquerosas lado lo digo yo era tu venta usablemente ya que tenga problemas este año que me lleve el diablo más de lo que yo estoy señores coño adiós pero no vamos a hacerlo loco ahora señores ya lo que ya el nivel de suciedad ya el link no cabe en el vertedero que la sucia en este caso la suciana ya y la sucia lady por volver la dos son dos sucias ambas por lo que quieran lo que quieran también tienes que bajar un poquito este año no le va a bajar este año a nada a lo que yo pero es mi opinión usted que usted la va a tener no tenemos abogados pero estamos damos al diablo también el número de aquí va a seguir tú ahora recuerda suscribirse activar a la campana de notificaciones que usted piensa lady ortiz se pone el traje de vagamundo y de sinvergüenza joseando su chelito con ya el link es una vagamunda lady recuerda suscribirse está en el canal de louis show mete mano